Muy buenas tardes, bienvenidos al noticieroplanoinformativo.com. Es viernes 31 de agosto de 2012, quien les saluda es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. La información que a usted le interesa conocer, la noticia antes que nada. Elementos de seguridad pública del estado impidieron el ingreso a la plaza de armas de comerciantes ambulantes del movimiento antorchista. La organización Nuestro Centro pide al ayuntamiento reconsiderar la instalación de ambulantes en la Alameda Central de Juanzarabia. Aeroméxico podría tener una nueva frecuencia de vuelo de San Luis Potosí a la Ciudad de México. También proyectan vuelos a Saltillo y Monterrey. Entregarán reconocimiento al alcalde electo Mario García Valdés durante las celebraciones del Día de la Universidad, por su labor al frente de la rectoría de la Máxima Casa de Estudios. Y en los deportes, San Luis ante León. Duelo en el Alfonso Lastras. Síganos a través de este espacio en www.planoinformativo.com y en nuestras redes sociales en Twitter, en arroba plano informa y en Facebook a través de plano informativo. Comenzamos con las noticias. Elementos de seguridad pública del estado impidieron el ingreso a la plaza de armas de comerciantes ambulantes del movimiento antorchista. Cerca de 100 manifestantes, algunos con carritos para la venta de diversos productos, intentaron instalarse en este punto de la ciudad, por lo que policías estatales montaron un cerco para impedir el acceso. Los comerciantes antorchistas advirtieron que se mantendrán apostados en las inmediaciones de la plaza hasta que se les permite el acceso y dijeron que no caerán en provocaciones para enfrentarse con los elementos de seguridad pública. El arzobispo Carlos Cabrero Romero consideró que el nuevo gobierno deberá rediseñar sus estrategias porque los mexicanos ya no resistimos más la pobreza, inseguridad e injusticias. Primero la familia y desde la familia viene y luego la sociedad con sus diferentes instancias que todos apoyemos a la familia. Creo que hay que pensar como decía San Luis Rey de Francia cuando veía a los pobres y dice los pobres, los pobres son el signo que Dios me da para reconocerlo. Aeroméxico podría tener una nueva frecuencia de vuelo de San Luis Potosí a la Ciudad de México que sería en un horario de mediodía e incluso se analiza una ruta a Saltillo o Monterrey. Informó lo anterior el secretario de Turismo Estatal Enrique Abuddip al señalar que están en gestiones para concretar este proyecto. Aeroméxico está próximo, ayer tuvimos una reunión con directivos de ellos, está próximo a informar sobre la instalación de un nuevo vuelo a la Ciudad de México incrementando los ya existentes. En su oportunidad cuando tengamos ya el horario definido será alrededor del mediodía donde incrementarían una frecuencia más hacia la Ciudad de México de las ya existentes. El Instituto Federal Electoral convoca al concurso nacional de organizaciones de la sociedad civil para impulsar el liderazgo político de las mujeres 2012-2013. El objetivo es incentivar la participación de las mujeres en los asuntos públicos. Pueden participar las organizaciones mexicanas con experiencia en el desarrollo de proyectos con enfoque de género en campos de formación, investigación, capacitación o incidencia para impulsar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, el liderazgo y o empoderamiento de las mujeres. Los proyectos ganadores se publicarán en la página de internet del IFE el viernes 19 de octubre de 2012. Para más información se pueden dirigir al correo electrónico participaciondemocratica.org.mx. Los estudiantes que participaron en el octavo parlamento infantil quienes fueron reconocidos por el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado propusieron que los próximos diputados locales y federales deberían donar su sueldo a asociaciones civiles o para todas aquellas personas que carecen de recursos económicos. Los estudiantes hicieron las funciones de legisladores y llevaron a cabo varias propuestas para mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. Los alumnos reconocidos recibieron una laptop de manos del volcán ejecutivo del IFE, Pablo Sergio Ispuro Cárdenas. El director de Educación Básica de la CEGE, Juan Evaristo Valderas Martínez, reconoció que San Luis Potosí se encuentra por debajo de la media nacional en la prueba enlace, aunque existen avances en dos de las materias primordiales como son español y matemáticas. Comentó que la meta era subir de uno a tres puntos, pero en algunos se llegó a cinco puntos porcentuales. En español, por ejemplo, crecimos en matemáticas 5.9, en español 3.2. Es decir, nosotros nuestros resultados, de acuerdo a lo planeado, vamos en el camino. Nosotros no esperamos repuntar de la noche a la mañana. Sabemos que las condiciones del Estado y las condiciones educativas son difíciles. El próximo 28 de septiembre se llevará a cabo el Radiomaratón Universitario a beneficio del servicio de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De las bibliotecas de San Luis Potosí y de la Autónoma, por supuesto. Por lo anterior, se espera superar el millón de pesos que se recaudó en el 2011. Anunció lo anterior el rector Manuel Fermín Villarrubio, quien adelantó que dentro de los festejos que se tienen por el Día de la Universidad, se contempla que el día 25 de septiembre se entregará un reconocimiento a la hora alcalde electo de la capital, Mario García Valdés, por su excelente trabajo como rector de esta máxima casa de estudios. Bien, momento de hacer una breve pausa, es la primera del noticiero. Continuamos, quédese con nosotros. Y al regresar, vecinos de la prolongación Nereo Rodríguez Barragán temen por la instalación de gas natural en ese sector. Además, el alcalde electo, Mario García Valdés, buscará mantener finanzas sanas durante su administración. Volvemos a noticieroplanoinformativo.com. Síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Esta última a través de Arroba Plano Informa y la primera en Facebook, en Plano Informa. Continuamos con más noticias. Vecinos del fraccionamiento San Pedro denunciaron que la empresa Gas Natural lleva a cabo obras de introducción de tubería sobre la prolongación Nereo Rodríguez Barragán, a pesar de que nadie ha solicitado la prestación de este servicio. Manifestaron que desde hace varias semanas, trabajadores de la empresa efectúan excavaciones para introducir precisamente tubería a muy poca profundidad, lo que consideraron como un grave riesgo para la seguridad e integridad de los habitantes de la zona. Piden que las autoridades municipales intervengan en el asunto. El alcalde electo de la capital, Mario García Valdés, aseguró que en su administración retomará la relación con la calificadora Standard & Poor's para que siga con las evaluaciones al gobierno municipal. García Valdés dijo además que a su llegada a la presidencia municipal se revisará a profundidad el tema financiero porque no puede prejuiciar a quien será su antecesora. El dirigente de la organización Nuestro Centro, Alejandro Pérez Rodríguez, exigió a la dirección de comercio municipal que reconsidere la instalación de ambulantes que se ubicarán frente a la Alameda Juan Sarabia. Insistió que los ambulantes de la calle de Manuel José Otón gozarán de diversos privilegios, como tener puestos fijos y una estación de suministro de energía eléctrica, además de que ahora el camillón central de Constitución a 20 de noviembre será para los 30 comerciantes informales. En todo México existe un déficit de psicólogos, en San Luis Potosí solo existen 54 debidamente registrados. Según especialistas en el tema, debería existir un especialista de salud mental por cada 10.000 habitantes. Aimé Torres nos tiene los detalles. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existe un gran déficit de especialistas en salud mental en el país. El esquema ideal contempla que debería existir un psiquiatra por cada 10.000 habitantes. En San Luis Potosí la cifra apenas llega a 54 debidamente registrados ante la Asociación de Psiquiatría Mexicana, detalló Sergio Viera Niño, integrante de dicha asociación. Si partimos de ese hecho, en San Luis Potosí actualmente estamos 53 psiquiatras y la población abarca mucha mayor cantidad de la que estamos cubriendo. Entonces, aunque 53 suenan muchos, en realidad estamos muy por debajo de los estándares que la propia Organización Mundial de la Salud nos requiere para satisfacer las demandas de salud mental de la población. El comportamiento epidemiológico es uno de los factores que también interviene, ya que antes solo se hablaba de diarreas, infecciones respiratorias o muertes maternas. En la actualidad aquí en San Luis Potosí tenemos un gran porcentaje de trastornos emocionales que en diversas áreas se atienden, tanto en problemas de ansiedad, de fobias, trastornos de tipo sexual, en fin, la patología psiquiátrica es muy extensa. Otro factor es la incursión de drogas sintéticas y el hecho de que los padres de familia o quienes las consumen sin pretender hacerlo no alcanzar a percibir los efectos de forma inmediata. Pero la otra parte es que ahora, en los tiempos actuales, ya las drogas naturales no son tan demandadas o buscadas por los jóvenes, ahora están buscando sustancias sintéticas. Una de las ventajas, dijo, es la existencia de estudios a través de las imágenes del cerebro que permiten detectar si existe una trombosis que pueda tratarse a tiempo, pues a simple vista no puede ser detectada. Preocupados por esta situación, los especialistas dieron a conocer que del 13 al 16 de septiembre se llevará a cabo el primer congreso triregional noreste, noroeste, occidente, denominado Ideas, Hechos y Realidades en Psiquiatría, Visión en Movimiento en el Centro Cultural Bicentenario. Habrá conferencias y talleres referentes a la violencia en México, tribus y sus pandillas, violencia y suicidio, la depresión en el primer nivel de atención y psiquiatría legal, entre otros. Desde este viernes inicia la visita de la Virgen de San Juan de los Lagos al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para durante más de dos días efectuarse diversas actividades y misas en su honor. Antes de llegar a tierras soledenses, la Virgen de San Juan de los Lagos se detendrá en Villa de Arriaga, donde se le oficiará una misa. A las 19.30 horas, el párroco del Templo de Soledad, José Ramón Gómez Ramírez, en compañía de sus vicarios y sacerdotes de Jalisco, celebrará la misa de bienvenida, para finalmente, durante la noche de este viernes, efectuarse la denominada Velada Mariana, con danzas y cantos. El domingo por la mañana saldrá del templo para recibir la misa de despedida, que será oficiada por el arzobispo potosino Jesús Carlos Cabrero Romero a las 7.30 horas, para finalmente ser acompañada en procesión y así despedirla del municipio de Soledad. Bien, momento de hacer una breve pausa. Antes, como siempre, vamos al bloque de los mensajes en Facebook. La gente que tiene interacción con nosotros a través de nuestras redes sociales, muchas gracias. Tenemos comentarios en torno a la nota que manejamos sobre la introducción de tubería en Ereo Rodríguez Barragán, algo que ha generado molestia precisamente para algunos de los vecinos, por la poca profundidad a la que prácticamente se está sometiendo dicha tubería. Dice Igor Reina, nada más se dedican a romper la calle y las tuberías de agua y nadie les dice nada. Jaymer Torres dice, lo peor es que están para romper y hasta en corto lo hacen, pero ¿qué tal para tapar? Ahí sí está el problema. En fin, les dice que son unos flojos. Esto es en torno a la instalación arbitraria, es lo que señalan, de la empresa Gas Natural en Ereo Rodríguez Barragán. Por otra parte, también tenemos comentarios sobre la nota que manejamos de que San Luis Potosí se encuentra por debajo de la media nacional en torno a la prueba. Dice Nacho Vargas, burros. Alice Sustaita dice, qué mal. Gustavo Villanueva dice, todos lo contestan, pero no de forma correcta. Ariana Bautista dice, cierto, estamos bien burros. Maggie Verón dice, estuve una vez ayudando en el examen de enlace y es increíble que preguntas tan sencillas no pueden ser contestadas con corrección. Corrección, tengo 65 años y bien dicen que lo que bien se aprende jamás se olvide lo que dice Maggie Verón. Gracias por estar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos, estamos actualizando información a cada instante. Volvemos de inmediato. Y al regresar en los deportes, San Luis recibe a León. Alex Aguinaga busca su segunda victoria al frente del equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.